Sí, el caso de Santiago de Pekín, donde este joven supuestamente desobedeció una orden de pares de la policía y ellos lo persiguieron y luego lo interceptaron, le hicieron unos disparos. Incluso él le decía, presuntamente, policía no me mate. Entonces vamos a hablar con Norfra Rodríguez para que nos dé los detalles de este caso y qué exige la familia en torno al tema. Vamos a conectar en vivo en este momento. Cierto es, la conexión la hacemos con Norfra Rodríguez allí en Santiago. Bueno, hablemos con él de este delicado tema, Iván Ruiz. Buenas tardes, Norfra. ¿Con quién estás y cuál es la situación en este momento con este caso que ha conmovido al país? Bien, saludos, buenas tardes. Aquí me encuentro en este momento con la tía del joven, Guadalupe Ureña, y la madre también ha llegado aquí, se llama, ¿en nombre su nombre? Genara Ureña. Genara Ureña, donde ellos nos van a dar detalles de lo que ha sucedido con el joven que fue asesinado a mano de un miembro de la policía. Adelante. Cuénteme la situación, ¿cómo fue que pasaron los hechos? Me dice usted que usted llegó al lugar donde a él le quitaron la vida. El sábado en la noche, a eso alrededor de las 11 y algo de la noche, ya él había recibido el disparo a mano de un armado de la Policía Nacional. Cuando mi hermana me llama a mi hija, que andaba conmigo también, decidimos llegar al hospital José María Cabral Ibares, donde ya él había sido trasladado allá por una unidad del 911. Cuando llego al lugar, le pregunto por el herido de arma de fuego, ya lo tenían ahí en Rayo X. Cuando hablo, me dicen, de hecho había un joven que estaba con él ahí cerca, en el lugar donde pasó el accidente, de que ellos quieren decir que el tiro se les zafó. Ahora quieren decir que él es un delincuente. Pero a todo esto, yo quiero abordar un poquito, si me lo permiten, lo que es un famoso presunto preliminar que emitió la Policía Nacional. Me llegó esta mañana donde se dice, presuntamente, que el general Eduardo Alberto Tein designó al inspector de la Policía. Exactamente. Y él instruyó al inspector de la Policía, Alberto Ubrí, para que él supuestamente venga y haga una estautiva investigación del caso. Donde yo necesito que sea sí mismo, que se investigue. ¿Por qué razón? Porque sabemos de antemano y de hace muchos años que la policía, después que mata a una persona, siempre queda como el héroe. Y el civil queda como qué? Como el malo. Mi sobrino no era un delincuente. Mi sobrino no es ningún presunto delincuente. Raimel tenía 21 años. No tenía antecedentes. No tenía antecedentes. Y aunque lo hubiese tenido. Trabajó recientemente. ¿De dónde él venía? ¿De dónde él venía? ¿Qué fue lo que pasó, según la versión que ustedes manejan? Bueno, parece que se frisó. No estamos con nuestras unidades de la Iconet, sino vía Zoom. Y esto puede pasar, ¿no? Pero la pregunta que le estamos haciendo es de dónde él venía, cuál es la información que ellos manejan, cómo se produjo. Es bueno que hagamos una alerta con Pesqueira. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Hablar con él queremos para conocer en detalle esta información. Por lo menos para conocer la versión policial. La versión policial. Es una de ellas. Pero me interesa reconectar aquí. No necesariamente la realidad. Vamos a ver si podemos reconectar aquí. Bueno, ambas son versiones que hay que investigar. Hay que escucharla a las dos. De lado y lado, ¿no? Y luego certificar la realidad. Totalmente, claro. Presuntamente se establece que el joven estaba en un mejor pequín de donde es Oriundo y venía transitando supuestamente en una motocicleta. Le ordenaron que parase y no se detuvo. Y es ahí donde se presenta el desenlace. Ahora, ¿qué información tiene la familia y qué información nos puede dar la autoridad en torno al caso? Pero a un sea así, no hay que disparar a matar. Excepto que sea en legítima defensa, ¿no? Establecer la responsabilidad de la gente. No hay razón que justifique disparar a un agente. Presuntamente se le escapó un disparo a un agente. Esa es otra versión. Otra versión. Que ya le tocará a la autoridad esclarecer. Interrupción. Tenemos interrupción. ¿Quién nos habla a continuación? ¿A quién tenemos? Ah, bueno, lo tenemos a ellos. Bien, adelante. A ver cómo me puede resumir la... Sí, les decía que él era motoconcho. Abordó a una persona conocida. Por la confianza de conocerlo, fue que él le permitió que él fuera manejando el motor. Mi sobrino iba como pasajero al momento de lo sucedido. Entonces... Ah, era un pasajero. Ok. Sí, no, 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 al revés. Mi sobrino era... Era el dueño del motor y abordó un pasajero. Sí, sí. Él iba manejando el motor el pasajero. Porque él abordó un pasajero. No, él iba manejando el motor, ¿verdad? En el momento del hecho, no. Quien iba manejando era el amigo, el conocido, la persona que lo abordó para que lo trasladara a un lugar. Entonces, mi sobrino iba como pasajero detrás y él era quien iba manejando el motor. Entonces, según me cuenta un muchacho, que no puedo, o sea, no tengo la versión, no tengo esa nota de voz a mano, pero el muchacho que llegó primero al lugar de los hechos, el policía le dice al 911 o a alguien que está por ahí, al hospital, que tratan de salvarlo porque a él se le zafó un tiro. Pero vaya qué coincidencia que el tiro se le zafa en el pecho. Esa es una de lo que sucedió el sábado. Pero no obstante eso, a mí me enviaron hoy un segundo informe preliminar donde ellos dicen que él era un presunto delincuente y dicen que ya él estaba armado. O sea, ellos armaron ya todo un expediente que yo necesito que eso se aclarezca, que no sea como los otros casos. No se preocupe. Nosotros le vamos a dar seguimiento al caso. De hecho, pedimos la llamada de Diego Pesqueira. Y cada vez que pedimos esto, Diego nos responde. Esperamos que esta no sea una excepción. Porque esto hay que aclararlo. Yo no me voy de este programa hoy sin aclarar esto porque está oscuro, está feo. Y esto hay que aclararlo, definitivamente. Ahí hay algo que a mí no me cuadra. ¿Cómo si le estaban dando persecución el tiro ese en el pecho? Sí. Hay que ver cómo se da la circunstancia. Si es cuando él se le tiene un... Sí, pero si es persecución es por la espalda. Claro. Lógica, mínima. Porque él no sólo iba guiando a otra persona que no era el dueño. Exacto. Por lo menos en este caso la policía no esgrimió los tan cuestionados intercambios de disparos, ¿no? Pero las dudas, por supuesto, florecen por lo que ha sido históricamente el accionar de la policía. Dime Dios. Se matan dos veces, ¿eh? Yo entiendo que si ese señor está desarmado y estuvo desarmado, esa muerte no tiene sentido. No, no, pero para nada. Y el compañero no hay justificación. Y estaba desarmado. Y óyeme, y ese policía tiene que estar detenido. Pero él estaba desarmado, Dio. Sí, estaba desarmado. No, pero estaba desarmado. Hay que esperarse. No, no, pero espérate. Todavía no se ha determinado. Lo que yo dije, yo entiendo que si el señor estaba desarmado... Y recuerde que no somos redes, ¿eh? Nosotros estamos... Y el compañero que andaba con él, ¿dónde está? Pero... Perdón, perdón. Ah, perdón. Tenemos a Dio Astaz. A Diego Pesqueira. Diego Pesqueira. Diego Pesqueira. ¿Qué pasa? Hablemos con el vocero de la Policía Nacional. Pongo una de las versiones. Bien, Diego. Adelante, muy buena. Diego, tenemos los familiares... Gracias por llamar. Tenemos los familiares del joven que fue ultimado, que fue asesinado, con un supuesto, según la versión que dan sus familiares, es la versión que dice la policía, de un escape, se le escapó un disparo, pero hay cosas raras, porque estaba en un motor en ese momento, estaba en la parte de atrás, y el disparo, según cuentan ellos, nada de esto nos consta, es en el pecho, en la parte delantera. ¿Qué información tiene la policía respecto a esto? Gracias, Iván, muy buenas tardes. Primero, pues, solidarizarnos con los familiares del joven Raiger Perrera Ureña, de 21 años, quien resultó con heridas que posteriormente le causaron la muerte en un hecho ocurrido el pasado sábado en el sector de Pekín, en Santiago. El hecho, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con representantes del Ministerio Público, y ya, desde ayer, se encuentra en Santiago nuestro señor inspector, quien ha asumido la pesquisa de este caso, en cuya escena, pues, fueron ocupadas varias porciones de sustancias controladas, así como un arma de fabricación casera. Es un caso que está bajo investigación, hay evidencias de que hubo una persecución por espacio de unos 10, 15 minutos, de que se llamó a esa unidad desde uno de los corredores de Matanza, en Santiago, y luego, en la entrada del sector de Ato Mayor, pues, se inició esta persecución. No obstante, nosotros no somos dados a dar ninguna versión por adelantado, tenemos que esperar el resultado de las pesquisas, y entonces, pues, sí le daremos un informe ya oficial en torno al caso. Muy bien. Bien. Bueno, Diego, ellos, evidentemente, es un caso muy extraño, que nosotros queremos realmente que ustedes le den un seguimiento muy de cerca, porque nosotros se lo vamos a dar. O sea, no hay razón sin una defensa propia a que se le dispare a un ser humano. Entonces, yo creo que esto tienen que aclararlo muy bien. Iván, una pregunta a ti. Yo creo que se nos va a caer el zoom de ellos. Yo quiero finalmente, para que Diego escuche, que ellos le hablen al director de comunicación de la policía. Por favor. Mi llamado es que yo necesito que se le desca ese caso, porque ellos admitieron un presunto preliminar, donde él habla de eso mismo, de que se le ocupó un presunto, una presunta sustancia, como polvo blanco, principalmente cocaína, una chilena, supuestamente mi sobrino nunca utilizó un arma de fuego, nunca, y supuestamente el joven que andaba con él, que es menor de edad, tuvieron que liberarlo, primero porque era menor de edad y segundo porque no tenía antecedente. Y sabemos de antemano que la policía siempre arma su versión y ahora queda aquí. Bueno, ahí se frizó Diego. Antes de ir a los comerciales, ya estás escuchando la actitud de ellos, que obviamente hay que entenderlo, porque esto es lo que hay que investigarlo profundamente. Adelante, Diego. Sí, gracias, gracias. Así es. De hecho, nuestro señor director, pues el mayor general Eduardo Alberto Ten, pues ha dispuesto una exhaustiva investigación en torno a este caso y esperamos tenerle una respuesta siempre con estricto apego a la verdad y eso es lo que nosotros vamos a asegurar, que la verdad salga a reducir en este caso. Nosotros vamos a seguir muy de cerca este caso. El show sale para todos.